Por abajo, el rebate de Podolski, otra vez Podolski, Podolski, gol! A base de sacrificio y las atajadas de Carnesis. Dos chances tuvo Podolski, la primera rebotó, la segunda la clavó de Zurda en el ángulo. Vienen mejorando su presencia. El otro día entró y asistió a Icardi. Hoy entró y en la primera acción...